¿Qué estás haciendo, mamá? Preparando la masa para las gallanas. Esa es la masa para las gallanas. ¿Qué le colocas a esa masa? La sustancia del pollo, del tortino y del sal. Le coloco unas especias, le coloco onoto y empiezo a amasar. Para mí el secreto es que tiene que estar el caldo caliente, para que pueda quedar fiesto a vecino. Y por supuesto la sal. ¿Y usa harina de trigo? No, harina de maíz. ¿Harina de maíz, pues? Para sentir un poquito la tierra venezolana. Y como dice el dicho, las mejores gallacas las hace mi mamá. Bueno, César está con el tema de las hojas. Las cortó y ahora las está limpiando. Limpiando con un ratito, está ayudándose. Miquito, jugando. Mi amor, mira. Para preparar la yaca, vamos a estar tomando este vinito. Un vinito para darle como más tradición. Pero dice que uva con sabor artificial, sin alcohol. Sin alcohol, o sea, no lo tiene alcohol. O sea, no lo podemos tomar tranquilamente. Mi amor, dime algo. ¿Esas hojas son de qué? De plátano. De plátano. ¿Qué le hacen a las hojas de plátano? Aquí, bueno, ya están limpias. Las limpias se las a gusto. Y las limpiaste tú, ¿cierto? Ahora hay que picarlas de forma que queden las hallacas de un tamaño bueno. Considerable. ¿Y cuáles son los ingredientes que tú le colocas a la yaca? Por lo menos esto, ¿qué es? Este es el encurtido, que este año lo quise hacer diferente. ¿Con el encurtido? Encurtido. Esto tiene cebolla, pimentón, vinagre, vino al gusto. Y un secreto que tiene allí. Ajá. La acectuna sin hueso, que son las rellenas. Ajá. La uva pasa. Uva pasa. A nosotros nos enseñaron que hay partes donde se le echa papa. Papa. Zanahoria. Zanahoria. Aquí tiene el guiso. Este guiso que lleva. Tiene tres tipos de carne. Tres tipos de carne. ¿Qué carne le colocaste? Carne de res. Carne de cochino y pollo. O de cerdo. O de cerdo. Cochino, cerdo, marrano. Exacto. Y pollo. Y pollo. En este caso le coloqué pollo. Le coloqué, lo condimenté con cebolla, cebollín, sujajito, su pimentón y garbanzos. Y también tiene un toque ahí especial. Y la harina. Y la harina. La harina que ya la habíamos hablado. Ah, bueno. Entonces vas a armar una yaca. Bueno, ya la vas a armar. Sí, pero acá. No había grabado, pero ya esta viene siendo la tercera yaca. La primera la marcamos. Aquí está. Esta es la primera, pero no grabe. Grabe fue con el celular. Esta es la primera. Oficialmente la primera yaca aquí en la familia. La primera yaca y la marcamos. Del año 2021, navidad 2021. La segunda. Y bueno, Niki está aquí armando la tercera. Ya coloqué la harina. La masa. La masa. El guiso. El encurtido. El encurtido. La aceituna. La aceituna. La espacita. Despacito. Perdón, la pasita. Como siempre. El... La papita. La papita y el... Y la zanahoria. La zanahoria. Creo que no tengo... Creo que no falta más nada. Luego. Aquí hay que hacer un milagro porque las hojas no las dieron muy... Muy cortitas. Muy cortitas. No, 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 no con las hojas. Y las ayacas. Y las ayacas. Pero aquí se hace un milagro. La va a salir pequeña. Esta es para César. Sí, la de César. No, es la de Niquito. Ah, es la de Niquito. Ya. Allá está durmiendo. Ya se ve. Mira atrás donde está dura. So, allá está durmiendo. No está ni pendiente de las ayacas. No. Como son muy pequeños, hay que moverla de forma que se amarre bien. Y de ahí se amarra. No. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.